Ahora me dicen el muñecón Vamos a darle Hace un mes que yo no duermo Porque no quiere mi nena Esa maldita mujer Hermana de Lucifer No se cansa de celarme Y hasta ha querido tratarme Como un muñeco de alambre Y en el barrio todos dicen Que es un muñeco como lo baila Que es un muñeco como lo tira Hace un mes que yo no duermo Porque no quiere mi nena Esa maldita mujer Hermana de Lucifer No se cansa de celarme Y hasta ha querido tratarme Como un muñeco de alambre Y en el barrio todos dicen Que es un muñeco como lo baila Que es un muñeco como lo tira Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Esa maldita mujer No se cansa de celarme Piensa que soy su muñeco Que presión La presión no hay quien la aguante Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Yo soy el ventrilo Que estudia el ventrículo Y que utiliza el vehículo Para encontrar el folículo Soy muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Date prisa nena que hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Treinta son treinta días señores Que el muñeco no se baña Treinta días que no se Si se sube Si se baja Si se enjuaga Si se amaña Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Y hay que lavarlo con el ou de toilet Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Mira muñeca y mami Que esto si es verdad Que yo quiero bailar contigo Edwin Colón Y su bordo no agótica Hace un mes que no baila el muñeco Oye, Meduguito, este muñeco ya está bien cortado Venga Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Mira, 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 mira Cuando el hombre vino al mundo Trajo con él el muñeco ¿Por qué me tiene esa dieta? ¿Qué tú vas a hacer con esto? Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Ronca, ronca, ronca mucho cuando duerme Ya es bastante paquetera La nanita del otro, mi china El muñeco está que pela Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes El muñeco, treinta días y no se apura Y él como buen caballero, se levanta y la saluda Hace un mes que me en busca ¡Gracias! 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 El muñeco de la trompeta El compay Báilale el muñeco, gozale el muñeco Suéltale el muñeco, métele el muñeco Báilale el muñeco Mamita, mami, ven vele, ven vele Yo no sé lo que te pasa, tampoco lo que tú quieres ver Mírame, pero que como muevo la cintura, la cintura, la cintura, la cadera, la cadera y dos pies Treinta días de muñeca, cheque, cheque, y sigue mi cheche con led Mírame, ¿por qué no atiende este muñeco si está que ni mandado a ser? Suéltate aquí ya, rompe, rompe, rompe Tócale el muñeco, mírale el muñeco, suénale el muñeco Pero si quieres otro muñeco, pues búscate a Dios, no ven ¡Gózate los muñeco! ¡Gózate los muñeco!